Música Les habla George Kramer, instructor misional, y en este video les explicaré por qué el éxodo en la Biblia nos muestra el corazón misional de Dios. El conteo del éxodo es un evento crucial en la Biblia en relación con la misión de Dios en la tierra. Para tener una imagen clara es de ayuda a conocer el trasfondo de cómo los hijos de Israel caen en la esclavitud en primer lugar. Hacia la última mitad de Génesis, José gana la aprobación del faraón egipcio por interpretar su sueño de la hambruna venidera. Esta visión obliga al faraón a acumular provisiones, haciendo que los habitantes en la región fuesen extremadamente dependientes de él cuando llega la hambruna. Fueron forzados a intercambiar sus tierras y ganado por alimento, haciendo al faraón extremadamente poderoso en la región. José también se alzó en prominencia y fue la figura clave en el crecimiento del imperio de faraón. Fue asignado a un rol principal y estimado a cargo de los intercambios entre la gente y faraón. Desafortunadamente, con el transcurso del tiempo, la memoria de José en Egipto se desvanecería y los 400 años de esclavitud de los israelitas comenzarían. Unos cientos años después, un nuevo rey que no conocía a José se alzó en Egipto. Le leemos esto en Éxodos 1.8. Esclavizados no podían cumplir con la importante tarea previamente asignada a Abraham y sus descendientes. En su misericordia, Dios escucha el llanto de los hijos de Israel y recuerda el pacto establecido con Abraham y sus descendientes. Leemos esto en Éxodos 2.24. Dios interviene y libera a los hijos de Israel de Egipto con las plagas. A través de este evento, Dios comienza el proceso de formar una nación que cumpliría su misión en la tierra. Dios restablece su pacto con Israel en la base del monte Sinaí. Esto ocurre en Éxodos capítulo 19. Convirtiéndolos en una nación. En el versículo siguiente, Dios expresó su voluntad para los hijos de Israel y la razón por la que los liberó de la esclavitud a través de Moisés. Leemos. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y leemos esto en Éxodos 19, versículos 5 al 6. Había un propósito en mente para la liberación de Israel. Ellos eran incapaces de llegar a su potencial mientras estuviesen atados. Ahora en libertad, si solo se alinearan con la dirección y voluntad de Dios, serían capaces de cumplir con el rol que Dios había destinado para ellos desde el principio. Para un estudio más amplio del tema, pueden suscribirse al curso misional en la página senttotheworld.org. Ahora que les he dado el trasfondo, vamos al corazón de esta lección. Hay tres razones por las que Dios liberó a Israel, basándonos en Éxodos 19, versículos 5 al 6. Primero, Él los liberó para ser su pueblo especial. En otra traducción, son descritos como la posesión preciada de Dios. Dios lidió con los hijos de Israel de manera muy diferente en comparación con la gente de las naciones vecinas. La tarea dada a Abraham y sus descendientes en Génesis 12, 1 al 3, de ser una bendición, se pasa y continúa con la nación de Israel. Michael Gohan deja en claro esta conexión cuando escribe, Dios perseguirá sus propósitos para toda la creación a través de Israel, primero haciendo de Abraham una gran nación y luego bendiciendo todas las naciones y toda la creación a través de esa nación. No habían otro grupo de personas, además de los hijos de Israel, a través de los cuales las bendiciones de Dios llegarían a las naciones. Lo que los hacía especiales era la tarea y el rol único al que habían sido asignados. No había nada específico que habían hecho para ganar este estatus especial. Además, su llamado único no implicaba que eran superiores a las naciones vecinas. Ellos fueron elegidos de entre todos los pueblos por el beneficio de las naciones, no solo el suyo propio. Era un privilegio el tener esta relación especial con Dios, pero más era demandado y esperado de ellos. Fueron liberados de la esclavitud para poder cumplir los propósitos de Dios de bendecir todas las naciones, lo cual es una continuación de la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Éxodos capítulo 2, versículo 24, muestra claramente el factor motivante para que Dios liberara a Israel de la esclavitud. Él quería mantenerse fiel al pacto con Abraham. A través de Abraham y su descendencia, todos los pueblos de la tierra serían bendecidos. A pesar de que la promesa hecha a Abraham de formar a sus descendientes en una gran nación se cumple, su propósito de bendecir todas las naciones estaba obstaculizado bajo el dominio malvado de Faraón. Él tenía otras ambiciones que no se alineaban con los planes de Yahvé. Ellos eran la posesión preciada de Dios a través de la cual su presencia llegaría a las naciones y mediante la cual su nombre sería conocido en toda la tierra. Ahora pasamos a la segunda razón por la cual Dios liberó a Israel de la esclavitud. Él los liberó para ser sacerdotes en la tierra. Como un todo, Israel fue llamado para ser sacerdotes. Ellos llevarían bendiciones a todas las naciones viviendo como un reino de sacerdotes y servir como los representantes de Dios en la tierra. Como sacerdotes, Israel daría su devoción total para servir a Yahvé y sus propósitos. Su servicio sería dedicado solo a Yahvé, en contraste con las naciones paganas vecinas, quienes servían a muchos dioses. Los sacerdotes servirían como conectores entre la gente y Dios. Uno de los roles principales de los sacerdotes era enseñar la ley de Dios a la gente. A través de sus enseñanzas, las personas conocerían la voluntad y los caminos de Dios. Este era un rol importante ya que ellos darían a conocer lo que complace al Señor. Además, ellos mantendrían el orden en relación a cómo Israel se acercaría y alabaría a un Dios sagrado. Ellos facilitarían el perdón de los pecados de Israel a través del sistema de sacrificio. A través del sacrificio animal, los adoradores serían perdonados de sus pecados, lo cual trajo unión restaurada con Dios. En estas dos funciones, enseñar y sacrificar, ellos servirían como puente entre la gente y Dios. Esta misma visión era la esperanza de Dios en una escala aún mayor. El Señor deseaba que toda la nación de Israel se convirtiera en sus sacerdotes para todas las naciones de la tierra. Él deseaba que ellos mediaran y manifestaran la presencia de Dios en la tierra y fuesen la vasija a través de la cual todas las naciones conocerían al Señor. Pasamos a la tercera razón por la cual fueron liberados y es y fue para que sean un pueblo sagrado. Sagrado significa ser apartado, diferente y con un propósito en mente. Ellos serían el ejemplo de cómo la gente debe vivir principalmente a través de la relación correcta con Dios, vecino y tierra. Israel sería el instrumento a través de la cual la voluntad de Dios para las naciones sería conocida en la tierra. Cuando las naciones vieran cuán diferente Israel vivía en contraste con las naciones paganas, serían atraídos a alabar a su Dios. En las palabras de Michael Gohan, la misión es el pueblo de Dios viviendo en el camino de Dios públicamente ante los ojos de las naciones. Israel no sería aislado del mundo, pero sí diferente. Realmente ellos serían una demostración de cómo siguiendo la voz y los mandamientos de Dios cambia vidas para mejor. Fueron apartados para llevar a cabo la misión de Dios y dar gloria a Dios a través de su manera sacerdotal y sagrada de vivir. A medida que atraían a todas las naciones para adorar al único Dios verdadero a través de su forma de vida, el resultado es que también serían bendecidos. Israel era el tesoro especial de Dios y a través de su servicio sacerdotal y vida sagrada llamarían a las naciones a glorificar y alabar a Yahvé. Ellos debían ser sagrados, la cual era un deseo central de Dios no solo para Israel, pero para todas las naciones de la tierra. En conclusión, de la misma manera que los hijos de Israel fueron liberados de sus ataduras en el conteo del éxodo en el Antiguo Testamento, los creyentes también experimentan un éxodo cuando son llamados fuera de la oscuridad hacia la luz maravillosa de Cristo. Dios ha interrumpido los planes de Satanás y nos ha liberado de las ataduras a través de la muerte y resurrección de Cristo. Es porque Dios nos ha liberado que somos capaces de vivir con sus intenciones en nuestras vidas. Antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor, servíamos al faraón que lidera los caminos del mundo caído. Pero ahora, a través de Cristo, somos liberados de servir a ídolos inútiles y llamados a ser sus manos, pies y portavoces. La visión en Éxodo capítulo 19 versículo 5 al 6 es cumplida en el nuevo pacto a través de Cristo, El sistema de sacrificio sacerdotal en el Antiguo Testamento, que sólo era una solución temporal, es cumplido a través de la sangre derramada de Cristo. La iglesia es ahora el tesoro especial de Dios, un reino de sacerdotes y una nación sagrada que continúa el ministerio que Jesús comenzó. Como creyentes, seguimos los pasos de Cristo, proclamando y demostrando el amor eterno y sacrificial por todo el mundo. Al igual que Israel, los cristianos son el tesoro especial de Dios, quienes tienen una tarea y rol especial que cumplir. A través de Cristo, los creyentes son ahora el reino de sacerdotes, quienes sirven como embajadores entre la creación caída y Dios. La iglesia es ahora el pueblo sagrado de Dios, apartado para representar a Cristo en la tierra. Para más entrenamiento en liderazgo misional, un curso se encuentra disponible en senttottheworld.org. Suscríbete a este canal de YouTube y visita nuestras redes sociales. Muchas gracias y que Dios te bendiga. ¡Gracias!